El pasado sábado tuvo lugar una reunión de asesinos terroristas en el antiguo matadero de Durango. Vaya sitio el elegido para reunirse. Todos ellos son asesinos porque han asesinado a muchas personas. Y todos ellos son terroristas porque han asesinado para causar el terror entre los ciudadanos y porque pertenecen a una banda terrorista que ni se ha disuelto, ni ha entregado las armas, ni ha pedido perdón a las víctimas, ni, por supuesto, está dispuesta a colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 crímenes aún no resueltos. Y la reunión no fue un acto para expresar algún tipo de arrepentimiento o para reconocer sus tremendas culpas. La reunión, anunciada como una rueda de prensa, en realidad fue un acto de propaganda en el que no aceptaron preguntas ni réplicas. Un acto de propaganda de ETA, a la que siguen perteneciendo, que acosada y casi exterminada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ahora quiere conseguir, dejando de matar, lo que no consiguió matando. Es posible que con las leyes y los reglamentos en la mano, el juez que permitió esta repugnante exhibición de asesinos terroristas no pudiera haberla prohibido. Pero si eso es así, la responsabilidad urgente de los políticos que hacen las leyes en el Parlamento de la Nación es cambiar esas leyes para que no se puedan volver a repetir actos tan ignominiosos como este, que humillan a toda la nación, que nos humillan a todos los españoles. ¿Alguien puede imaginarse una reunión de asesinos para leer un comunicado con exigencias al Estado en un país civilizado como Francia, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos? No, ¿verdad que no? Pues tenemos que conseguir que España sea en esto como cualquier otro país civilizado.